hoy os voy a enseñar el vivero como llega la primavera y empiezan las plantas a vegetar y vegetar y vegetar os voy a enseñar de dónde nace todo este es esto es un esqueje de surfinia veis con sus pequeñas raíces se cultiva con este fieltrito que luego esto se descompone y no pasa nada no hace falta retirarlo esto en la máquina de macetado que se ve allí se trasplanta y luego gira aquí a la vuelta veis todo el cultivo aquí hay diferentes especies y variedades nos da un poco el contraluz se cultiva la planta al principio junta para que haga mejor el sistema de raíz y luego se separan aquí están todos juntos está todo marcado por semanas pasaporte trazabilidad pasaporte y trazabilidad vamos a enseñaros a ver un momento veis ha sacado de la maceta que veis ya como está vegetando la planta o sea ha venido desde ha venido de esa plantita pequeñita en una maceta de 13 de un litro el otro día lo grabé así que os lo puedo pasar también si os apetece y ahí van todas las plantas van creciendo esto tiene como un mes o así no menos menos ahora en primavera la planta vegeta rápida esta será estamos en semana 12 me parece esto será semana 9 semana 10 os voy a enseñar planta que ya está hecha espera voy voy a enseñar por aquí por aquí hay más concha hola vale continuamos esta está separada y esta ya es planta para vender es un pelargonium citrodorum el del mosquito separada te refieres a que a que bueno ahí está la planta junta y ya estás todos juntos aquí están separadas miradas para 10 ya se están separadas para que para que tengan más luz y más es mejor y fijaros las raíces vale vale ya os he dicho un poco como cultivamos y ahora carmen nos va a hacer un pequeño tour por lo que es el vivero de cultivo que veréis planta que ya está lista y otra está creciendo bueno pues aquí veis todo el vivero aquí también hay planta suculenta aquí allí hay cactus y plantas suculentas allá por ahí hay más plantas y todo el cultivo que estamos teniendo ahora está por aquí y me he girado a la derecha y aquí está la planta más chiquitina también otra vez juntita y luego ya se van separando esto es albahaca esto es albahaca aquí hay lavandas y algunas de éstas se pondrán también en la web y algunas no pero unas cuantas sí que los coleos sí que los solemos poner y ya están aquí empiezan a crecer luego ya sabéis que se hacen así grandotes y paso por aquí ya están las lavandas perdón las las albahacas más crecidas y más plantitas recién recién plantadita que luego como veis se irán separando conforme vayan cogiendo tamaño así que bueno pues esto es todo estos huecos que veis se rellenarán lógicamente y este es nuestro nuestro vivero y aquí pues estamos muy poquitos no os creáis parece muy grande pero estamos tres cuatro personas espero que os haya gustado y así os enseño un poco cómo está la primavera y cómo está llegando la primavera aquí al vivero chao